Bueno, Fermín, tú dices, como bien estabas diciendo, tú entrenas, bueno, vosotros entrenáis para ser los mejores del mundo y tú en Barcelona 92 y en Atlanta 96, una vez fuiste campeón olímpico, que para mí es similar al mejor del mundo, y en Atlanta no pudiste llegar a ser campeón olímpico, pero seguías siendo el mejor del mundo. ¿Cómo viviste tú esas carreras? Pues la verdad que bien, yo en Barcelona la carrera desde que pasé a la final la estaba corriendo, me la estaba visualizando a ver cómo podía ser, de qué forma podía ser, de cómo con los rivales que había, entonces yo ya la estaba viendo y daba la casualidad que siempre ganaba yo, entonces eso me daba todavía mucha más seguridad y yo me acuerdo con Martín, el día de la final, que estábamos en la pista de calentamiento en la Villa Olímpica, le dije, vámonos que esta tarde voy a ser campeón olímpico. Qué bueno, o sea, que eso va confiante. Te encuentras bien y te encuentras con ganas. Sí que es cierto que yo tenía también una carrera pensada que iba a ser más rápida y luego fue mucho más lenta, pero como en mi cabeza estaba como las máquinas de los discos, que llevaba ya todos los discos de las carreras, que solamente decía, venga, este disco no, hay que poner otro, y eso fue, y lo único que pensaba era eso. Si yo voy encerrado y la carrera es lenta y tu morcelli, que eres ese favorito, vas detrás, yo no te voy a dejar pasar. Eso es lo único que pensaba. Tú eres muy joven, Álvaro, ¿tú en qué año naciste? En el 99. Claro, en el 99. Fermín triunfó en el 92, Martín en el 95. ¿Cómo le contaríais vosotros a Álvaro vuestro gran momento? Esa medalla de oro en el 92 y esa campeona de todo el mundo en el 95. Bueno, pues yo te... ¿Cómo discurrió esa carrera? Yo puedo empezar a decir que fui campeón olímpico en los primeros y los únicos goles olímpicos que se han celebrado en España y ser campeón olímpico en una prueba como 1.500 dentro de una prueba de reinas del atletismo y ser en tu casa, pues, francamente, quizá la mejor carrera de mi vida. Fue una carrera que fue muy lenta. Yo sabía que a pasar por el 800 iba a ser una carrera que se iba a jugar todo en los últimos 500 metros y había que estar bien colocado al toque de campana. A pasar por el 1000 se empezó a acelerar, a acelerar, a acelerar y ya a pasar por el 300, los últimos 300 metros, ya había un pequeño, bueno, un pequeño hueco con gente, ¿no? Iba el Kenyatta a Cheshire por el primero, el alemán iba segundo, yo iba por detrás y el alemán quiso adelantarle a Cheshire por el exterior, el Kenyatta se abrió, yo vi el hueco, no me lo pensé y dije, por aquí vaso. Les pasé a falta de 200 metros y lo único que pensaba era que hasta donde las fuerzas aguantasen, a tirar. Llegó los últimos 100 metros, volví a cambiar y ahí lo que pensaba ya era que algo muy raro tenía que ocurrir para que no ganase y cuando pasé por el podium ya me veía que era campeón olímpico, a falta de unos 40 metros ya sabía que iba a ser campeón olímpico. Ahí es que te empujó todo el público, seguro, eso final apoteoso, esos últimos metros, claro, la afición española ya... Sí, se oye, se oye, a lo mejor no se oye con mucha nitidez, de ahí se oye claro, pero sí que oyes el jaleo y los golpes. Bueno, Fermín, tú también coincidiste con un gran competidor que era el Gerrug. El Gerrug, muy amigo mío. En las distancias, ¿tienes alguna anécdota con él? Así que contar... Con el Gerrug tengo más anécdotas fuera de la pista después de que nos hemos retirado que en la pista. Pero sí que al final, yo creo que el Atlético es un deporte individual, cada uno va a ganar. Luego tienes más empatía con unos que con otros después. Y a mí con el Gerrug, después de retirarnos, nos vemos dos o tres veces al año y hablamos, nos contamos de lo que hacíamos antes. Claro que yo estoy orgulloso de que el Atlético me ha dado la oportunidad de visitar muchas cosas y de dejar muchos amigos dentro de ellos. Bueno, entonces, para mí es el mejor modifondista que ha habido en el mundo, I-Chan. Bueno, ¿y tú? Pero para mí ha sido el mejor. Y la verdad que muy bien. Unas veces me gano, otras veces le gané. Y la verdad que hemos estado luchando por ser los mejores. Bueno, yo la anécdota más chula que tengo y siempre se la recuerdo a Fermín. Un día del año 1992, en la vía olímpica de Barcelona, pocas horas antes de empezar esa final olímpica. Es el mismo día, fue por la mañana. Fermín se jugaba una de las tres medallas, pero a Fermín solo le valía el ganar. Quería echarse la siesta para que pasara el tiempo lo antes posible, tomarse un café, ir al estadio olímpico. Y él solo decía, tengo unas ganas que llegue la hora para ser campeón olímpico de la leche. O sea, que él ya, era una anécdota porque él decía, jo, este tío, macho, se va a enfrentar a los mejores atletas del mundo. Un estadio olímpico de Montjuic con 70.000 personas gritando cacho, cacho. Y no tiene ese miedo, no se cagaba por la pata abajo. Todo lo contrario, él quería ser campeón olímpico. Otros salimos igual ahí al circo, salimos al escenario y tachanta ver a tanta gente. Miedo escénico, claro. Ese miedo escénico, no lleva la alta competición. Pues él no tenía miedo.